cambiar de rostro. Pero está de moda. Sí, claro. Se está nombrando. El objeto del deseo en varios equipos de nuestro país, el turquito Mohamed. Vamos. Está más flaco. Eh, sí, a ver, a ver, a ver, a ver, sí, sí, muchas gracias, muchas gracias, que se sienta el apoyo, el apoyo. No des un paso al frente porque te ves neido. Así. La luz llega hasta ahí, pero ahí te va la caminada, la que me... la que me distingue, ¿no? Ahí va. Y dice, esa música es la que voy a caminar. Así caminada, como que rosadito, ¿eh? ¿Soy Antonio? ¿Soy Antonio? ¿Y qué? ¿Y yo? ¿De quién es? Me fui rayado. Bien rayado. Me fui rayado. Oiga, ¿en qué quedó lo de la torta? ¿Eh? Lo de la torta. La torta, sí, me encantaba el tiempo, el tiempo que estuve aquí, me encantaba la torta de la puri, la torta de la purísima. La Bernal. Sí, la Bernal. Crema, hermano. La rico. A usted le gusta la empanada, ¿no? A usted le gusta la empanada, ¿no? La cito. Delicioso. La empanada, ¿no? A mí me gusta la empanada. Sí, mucho, ¿eh? A usted te gusta la empanada, a mí me gusta la empanada. Oiga, ahora que ha estado inactivo, que ha estado en receso, ¿usted le gusta ver... Sí, callate. ¿Le gusta ver fútbol internacional? Claro, no, y yo tengo que estar... Al día. Siempre al día, porque soy un técnico internacional, me contratan a todos lados. ¿Cómo le fue a España? Cállate los chicos. ¿Supo usted que Raúl Jiménez le dio su playera a Sin Cara? Sí, sí me enteré que Raúl Jiménez le regaló la camisa a Diego Alonso. No, 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 a Sin Cara. Por eso no tiene cara, ¿no? Ya se vería ahí de aquí. Ah, ah, ah. El equipo de este, no, Sin Cara, descarado, por eso es un descarado. ¿Le viene a hacer la camisa a Alonso? ¿Eh? No, yo no, no, oiga, estoy platicando de un equipo grande, ¿no? Sí. ¿Preguntan? Toño, esto que dice aquí. Oiga, ¿y qué es lo que más recuerda? No sé, es que no dice ahí. ¿Qué es lo que más recuerda de su época en Rayados? No, bueno, a mí me encantó, cuando estuve en Rayados, me encantó la época en que yo me pinté cabello y la gente, mis compañeros empezaron a seguirme, este, a pesar de el sobrepeso que tenía, yo jugaba padre, jugaba. Pero eso no fue en Rayados. ¿En Rayados? No, lo hice también en Toro Nesa, pero en Rayados me pinté blanco. Los chavales, ¿cómo decimos en Argentina? Sí, sí. Los pibes. Los pibes. Los pibes traían pelo blanco. Ah, al minero. No, pero yo me refiero cuando fue entrenador. ¿De quién? De Rayados. ¿Quién fue entrenador de Rayados? ¿Usted? ¿Eh? No, sí me hubiera encantado, ¿no? Pero yo nunca estuve en Rayados, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No jugó una final? ¿Dos finales? No, mira, no, yo, final que juego, yo la gano, ¿no? Yo, si juego finales para ganarla, es mi frase, ¿no? ¿Lo borró ya? Ah, prefiere no jugarlas que jugarlas y perderlas. Exactamente, mi frase, no la dije. Algo que me ibas a preguntar tú. No, del Huracán. ¿Qué opinas del Huracán? Ah, no, me encanta, sobre todo la capa, la máscara que tiene. No, el Huracán. Que los trampas, el Huracán Ramírez, ¿no? No, el Huracán, el Huracán. Ah, el vicecampeón en Argentina. No, pero la última etapa. No, la última etapa, yo, ¿cuál etapa? Te olvidaste también, igual, de Monterrey. Ya, ya, ya. ¿Usted le gustaría dirigir a la selección? A mí me encantaría dirigir la selección. Yo la sería campeón. ¿En serio? Pero yo lo que digo es, vamos a corte y regresamos. Para México, ya tienen que entender, México no puede quedar campeón. México tiene un trato con la FIFA, por lo cual no puede quedar campeón. Ahorita me lo digo regresando. Música de trato ahorita. Música de que FIFA tiene trato con México. Vamos a mensajes. Yo, Antonio. Y fui rachado. Muchas gracias, mi querido Toño. Un momento de la información nacional. René Fernández, estoy contigo. ¿Cuánto me queda? Cinco minutos, ¿va? Y dice. Cuatro. Ahí va. Y dice, dale. ¿Estaba pendiente algo, no? ¿Estaba pendiente algo, no? ¿Es que? Ahí está, lejito. Y dice. ¿Dime? ¿Yo, Antonio? Sí. Y me fui rachado. Y bien rayado. Oiga, nos quedó de ver lo del tri que lo iba a hacer campeón. Sí, no, no, ya. Después. Voy a cantar. Hágalo que quieras. Hágalo que quieras. México, no me ha olvidado. Sobre todo los rayados que gritan, Mohamed. Siempre había campeonado. Pero ustedes tan salados. Y gritan, Mohamed. Alonso fue puro cuento. Creo que ya llegó el momento de volver. Llegaré a una institución. Esa está mucho mejor. Y no es el Monterrey. Y volver, volver, volver. Pitos no con Monterrey. Y eso es lo que te vas, Checa. ¡Cállate! Digo, ah, Che. Me sale tú. Peláez me va a traer, quiero volver, quiero volver, pero no con Monterrey. Yo, Antonio. Y fui rayado. Y fui rayado. La otra, la otra, la otra. Rápido, un corte. ¿Qué raro el fútbol? Peláez lo corre el América y ahora Peláez va a renunciar si no se lo traen al Cruz Azul. ¡Dice! ¡Loco fútbol! La mera neta, quiero regresar, pues me corrieron bien hojáis del fútbol español. ¡Haré campeón al Cruz Azul! ¡Ja, ja, ja, ja! Al fin, ingen a mi regresaré. ¡Fuélstate, maricón! ¡Ja, ja, ja! Ingen suma a ser la pandilla, porque son pura grilla. Cruz Azul será campeón, lo hará antes que el Monterrey. Tienen una maldición, y eso lo sé. Rayados no confió en mí, que se vayan mucho a la vez. Tú calla, Alonso, me la pelan. Caicinha con todos se pelea. ¡Y por eso estoy aquí de vuelta! La mera neta, quiero regresar, más de Peláez, aún falta el sí. ¡Y dice! Ingen a mil regresaré, inge suma a ser la pandilla. Porque hay, hay mucha grilla. ¡Yo! ¡Yo, Antonio! Y chicas, es que se ha rayado. ¡Eh! ¡Suscríbete!